Pero si te parece, vamos a invitar a hablar de esto a alguien que sabe un montón más que nosotras, que es parte del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de CUD, el famosísimo ICA. Nadie le dice Instituto de Ciencias Ambientales, todos le decimos ICA. Él es Eduardo Moreno del Instituto de Ciencias Ambientales. Buenos días, Eduardo, y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Bien. Bueno, Eduardo, está en boca de todo el mundo, en Mendoza al menos, en el último tiempo. ¿Qué pasa con Portezuelo? Sabemos que es una obra que demoró mucho tiempo, el acuerdo político, después mucho tiempo ver lo del impacto ambiental. Ahora se iba a comenzar este año, pero parece que no, pero hay reuniones. Pero te queríamos preguntar, porque por ahí se dice, sí, Portezuelo, 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 y no queda claro qué es la obra de Portezuelo del Viento. ¿Qué se va a hacer allí en el sur provincial? Bueno, es una obra contemplada desde hace bastante tiempo, que consiste en una presa, una presa hidroeléctrica con una central de generación y que a su vez tiene algunas obras complementarias necesarias para el desarrollo, que son la relocalización de un pueblo, la construcción de dos rutas que se ven afectadas justamente por la presa y la línea de alta tensión para llevar la energía que se genere a ser conectada al sistema nacional. Entonces es una obra bastante completa que incluye la obra principal y varias obras complementarias. Claro, es una mega obra, pero ¿qué beneficios traería para la provincia? ¿Qué beneficios para la provincia y qué beneficios para toda la cuenca del Colorado? Es decir, las otras cuatro provincias. Porque está sobre el río Grande, que es el principal afluente del río Colorado. Entonces, la obra en sí trae beneficios para la provincia y trae beneficios para todos los integrantes de la cuenca, que son las otras cuatro provincias. Para Mendoza en sí, implica que Mendoza se cobre una deuda, que son esos mil millones de dólares, y que lo aplica para la construcción de esta presa. Esta presa generará energía hidroeléctrica dentro de cinco o seis años y Mendoza es dueña de esa energía y la va a vender al sistema y además va a cobrar las regalías correspondientes. Y Mendoza también se va a ver favorecida por un desarrollo local fundamentalmente orientado al turismo y al desarrollo económico, de tener una presa instalada en ese lugar. Que hoy por hoy, ese lugar prácticamente está nada más que la población de Las Loicas y es paso obligado a Chile por el sur, el paso de Pehuanchi. Para las otras provincias, sí. Sí, eso te iba a preguntar. Por las otras provincias, porque, por ejemplo, La Pampa, muy disconforme, dice que le afecta al 100%, y esta cantidad de energía eléctrica que se podría producir serviría para todo el país. Sí, sí, por supuesto. La energía se transmite al sistema interconectado nacional y lo utiliza todo el país. Y es saludable que tengamos una matriz energética de generación eléctrica con hidroelectricidad y no con térmica. Es lo que ha pasado en los últimos años. Sin ir más lejos, hoy anuncian la puesta en marcha de una central térmica en Marcos Paz. En Buenos Aires. Y, bueno, eso, digamos, abastece fundamentalmente al conurbano, pero es energía cara. Cara y contaminante. Es el camino que no deberíamos seguir. Bueno, pero es lo que está pasando. Entonces, para las otras provincias, sí se genera un efecto muy importante, porque dentro de las prioridades de las centrales, de las obras sobre el río Colorado, es la provisión de agua potable, es la provisión de agua para riego y es la contención de crecidas. Y en ese aspecto, las otras cuatro provincias son las favorecidas. Son, con la regulación del río, tendríamos disponibilidad de agua para las poblaciones, para el riego, y a su vez evitamos el tema de las crecidas, que son un riesgo siempre latente, sobre todo a la cuenca. Así que Mendoza prácticamente no usa nada del agua del río Colorado, del río Grande en este caso, así que las que se favorecen son las otras cuatro provincias. Bien, en lo plano económico, entonces, es una obra que beneficiaría a todas las provincias. En cuanto a lo ambiental, ¿tiene un impacto ambiental positivo también? Sí, 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 totalmente positivo. Desde el punto de vista socioeconómico, positivo en el sentido de regular un río que permitiría hacer mejor uso del agua en toda la cuenca. Es el caso que tenemos en el río Mendoza. En esta época, nosotros, si no hubiéramos tenido el dique potrerillos, estaríamos perdiendo el agua del invierno. Y en realidad la estamos acumulando para cuando la necesitemos en la primavera y en verano para los cultivos. Esto es exactamente lo mismo. Y desde el punto de vista ambiental, tiene un efecto muy positivo en el sentido de que el balance de gases de efecto invernadero es positivo. Se ahorran en números grandes, redondos, 307.000 toneladas de anillo carbónico por año versus 7.000 que se pierden por tener, digamos, inundada el área de la presa. O sea que 307 versus 7 da un balance positivo de 300.000 toneladas por año. Es energía renovable y que ayuda a contener el tema del efecto de cambio climático. Eduardo, por ahí desde otras provincias se ha mencionado que los estudios de impacto ambiental que se han hecho han estado como politizados, que iban para el lado de Mendoza. ¿Usted observa alguna forma de abstenerse real en las otras provincias? O sea, ¿qué razones tienen ellos para decir que no sería positivo y que el estudio de impacto ambiental no es correcto? Bueno, se hicieron... Nosotros hicimos desde la Universidad Nacional de Cuyo el estudio de impacto ambiental de la presa y central, que es el estudio base sobre el cual luego salió la declaración de impacto ambiental. Eso en el ámbito de Mendoza. Ese estudio no ha sido objetado en ningún momento. Es más, salió la declaración de impacto ambiental sin inconvenientes y nuestro estudio fue a su vez dictaminado por la Universidad Tecnológica Nacional en forma favorable y después dictaminado por una serie de institutos y organismos nacionales y provinciales donde sí está el COIRCO, el Comité del Río Colorado. O sea, que ellos lo conocen perfectamente. Ese estudio no ha tenido ningún problema. Al contrario, fue positivo en todos los sentidos y no ha sido objetado en nada. Y a su vez, el Comité del Río Colorado encargó un estudio ambiental de toda la cuenca y se lo encargó a las universidades de La Plata y del Litoral, dos universidades prestigiosas de la nación. A su vez, ese estudio ellos mismos lo aprobaron. Así que pienso que no hay razones para objetar un estudio que ellos mismos contrataron y ellos mismos aprobaron, ¿no? Así que, bueno, desde el punto de vista técnico no encuentro debilidades de ninguna manera a los estudios ambientales que se han hecho. Y además se hicieron otros estudios adicionales que no se consideran imprescindibles, pero que fueron ampliando también ese gran volumen de estudios que se hicieron sobre todo este proceso de esta obra, ¿no? Bueno, me parece entonces que vamos a tener que llevar a Eduardo Moreno a la pampa para que explique, porque fue muy claro. Eduardo, muchas gracias por su tiempo. No es nada. Buen día. Que tenga buen día. Bueno, ahí pasaba Eduardo Moreno del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo explicando un poquito más esto, porque todos estamos hablando, sí, que Portezuelo, sí, que es bueno para Mendoza, que ya nos pagaron como cuatro cuotas y ahí quedó claro. Es una represa que va a generar energía hidroeléctrica y recordemos que en nuestro país se utiliza este como, no es un sistema único, pero todas las provincias cuando producen energía más de la que van a utilizar la pueden subir a un sistema para que valga a las demás provincias. O sea, como que se compensan entre sí y ahí también muchas provincias tienen como regalías porque no es solamente, no cobran solamente el precio de la energía, sino también un plus porque si no habría que comprarla en el exterior. Claro. Entonces como que por ese lado también está bueno y lo más importante que me pareció que dijo es todo el impacto ambiental. Sí. Todo lo que vamos a ganar por hacer energía limpia aquí en el sur de Mendoza, si es que mañana va bien en esa reunión que va a tener el gobernador Rodolfo Suárez con los gobernadores del COIRCO. Recuerdo los gobernadores que van a estar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también el gobernador de La Pampa, hablamos de Sergio Siloto, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez y la gobernadora de Río Negro, hablamos de Arabella Carreras. Mañana todos juntos ahí en Buenos Aires, ojalá que acepten lo que presentó Suárez el lunes y que por fin podamos tener energía limpia acá en la República Independiente y Separatista de Mendoza. Veremos qué pasa, pero cualquier cosa la vamos a estar tratando aquí en el Calas 10. Nos vamos a un corte y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!